y visitando la letra del tiburón va a ver al frente se encuentra una huaca espectacular que sé que te va a encantar barranquilla se me había olvidado esta zona que está al frente que se llama jardín del río muy bonita y allá a la izquierda se ve el puente abatible un puente que nada más abren para cuando va a pasar la lancha los pescados pero bueno pero lo abre lo abre y entonces aquí la gente la pasa bacanísimo aparte de eso te vienes a tomar tu buena fría una michelada mira qué tarde está pero tan espectacular y ves la entrada de el río porque esto es un brazo del río que se llama el caño de los tramposos ok te tomas tu cervecita tu gaseos y van a pedir tu picada de carne o te metes una picada de ojo porque aquí lo que hay son mujeres bien pero bien bonita tremendo paseo y la hora mucho mejor todavía frente a la ventana de campeones está jardín del río de la huaca de roi 1550 para cuando vengas a mi bella barranquilla tremendo plan monocuco plan de familia plan de familia bueno arranca para el malecón pero eso sí mi sugerencia es que entres por intendencia fluvial señora por el lado de la vía 40 por la 30 como si vinieras de santa marta o entras por la 46 señor te vas a encontrar con nada más y nada menos que la aleta del turón bueno al frente está este sitio que es súper bacanísimo para compartirse una cervecita una comelona en familia señores jardín del río muy recomendado por ricky 50 y vas a ver unos atardeceres y unos amaneceres y aparte de eso mira caminas caminas y una brisa barranquilla erísima ay papi las brisas de diciembre que son tan especiales y tan particulares las vas a sentir aquí y lo mejor que te echan la caminadita otra vez esperando el anochecer para que veas las luces de ventana de campeones la caminadita